Otra vez se desvelaron, niño y tulita se quedaron sin dormir, porque cuando el bebecito se durmió, el mayor con pesadillas despertó. 15 niños van para la escuela, 12 niños se quedan en casa con papá, 27 niños en la mesa, 27 desayunos para preparar, niño y tulita no se cansan de cuidar. Mamá me falta un zapato, quien ha visto mis crayolas de pinta, yo no tengo ganas de desayunar, faltan 5 cuyesitos por bañar. 27 platos y pocillos, 27 camas por organizar, 27 sábanas y puntas, 27 medias y canzones por papá. 15 a la escuela y otros 12 con papá. Los guaguitas se escaparon, se fueron a la piscina a nadar. Otros cuatro querían irse pa'l volcán, y los otros cinco se pusieron a gritar. Líneo y tulita están felices de criar. En fin de la noche tratarán de descansar, porque en la mañana otra vez hay que empezar. Para ellos lo mejor es ser mamá y papá.